De alegría te viví Ahora siento y pienso adentro De alegría te viví Las novatas hablan también, ¿no? El terror de las nenas Administrativo, vendeo de grifo, tubo y derivado Me gusta la música, me gustan los carnavales Me gusta sobre todo el muso del casondeo Y pienso adentro, lo que habrá dentro de mí El nombre de la comparsa este año es La Mercader de la Alegría Y bueno, vamos a intentar de pasar Otro recito a gusto este año Mejor si cabe que la gente Encuentro mi manera de sentir Puede ser abstracto, pero es muy sencillo Simplemente somos vendedores de alegría Vamos por los mercados de la vida Intentando venderte alegría A todo lo que pueda poner en solución Lo que es la música Y en este caso el carnaval Complementario loco Este año somos menos Este año nos aproximamos más a lo que es la comparsa Somos 16 componentes Pues somos De Ximena de la Frontera La Línea de la Concepción San Martín del Tessorillo Y por último, Segadora Este es bueno, cierto, es verdad, gracias a mi caso por el apunte Gracias por el apunte Que se me ha olvidado y además me pela Y además me pela Ahí está, multiprolegiado Cadi y Madan Y además son En realidad son gente muy aficionada ¿Por qué no se llama el Pinto y Valdemoro? O y, ¿no? Que es el Pinto y Valdemoro para ahí Tienes razón ¿Por qué no se llama Pinto y Valdemoro? Porque yo qué sé, Quillo Porque de Y es que son muy feos Es que entre Pinto y Valdemoro Va una Y Y, Valdemoro, ¿no? Este carnaval espero, sobre todo, haber aprendido del año pasado El año pasado era la primera vez que sacábamos una comparsa Que es un tema muy difícil Y, bueno, pues, a ver, yo siempre digo que de las experiencias pasadas hay que quedarse con lo bueno Aprender de los errores sobre todo y hacer, sobre todo lo más llamadero posible en el sentido de disfrutar nosotros y que la gente que nos escucha disfrute también Que mucho me han dicho que la comparsa es una cosa muy seria, bueno, pues, a ver, carnaval se compone de comparsa, xirigota, coro, cuarteto Y yo, la verdad, es que soy más compartista que xirigota, me gusta más la comparsa Sí, 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 esto es un veneno Un veneno, ahí está Un veneno que una vez que te contagia, pues, hombre, bendito veneno, ¿no? Aunque sea con una bolsa de basura, como me están apuntando por aquí Una bolsa de papel o simplemente con una barra de labio vieja, que esta que tienen las abuelas perdidas En el Romy se pinta uno o dos coloretes y cuatro puntos negros, haciéndose lunares con pelillos negros Y se pasa el tiempo un rato más a gusto que Dios, porque lo que se trata en esta vida es de disfrutar un poquito Y si tenemos este medio soberano bendito que nos brinda la oportunidad de hacerlo, vamos a hacerlo Que son tres días y dos estamos de paso Que os espero en los carnavales y nos vemos en las calles, ¿vale? Del infierno, de tu gloria Ahí estamos, que lo he dicho, es artículo más artículo Nos vemos en el carnaval, y si no, los bares Para allá, allá, lo que haga falta Que cosa que no piquite Los que no entienden la fiesta Porque ellos nunca sabrán Lo que siento en estas calles Como cantos en un aplauso en una letra Que cantito que me llevo yo A ver qué carao me lo quita Este es mi sueño en gran cumplido Y otra vez vuelvo a lucir Déjame que te cante, marido Mi tierra bonita Te sonido, vuelvo a su venida Mi comparsa La infelicidad Todo arreglado, no quedan dolores Gracias a la cura y todas las funciones Solo nos queda una pena curar La de dormidos por los del mar Pasaron volando los meses de ensayo Palmando el meleno que tiene en tus labios Subiendo el calvario de todos los demás Que es el directino tu vera curar Todo arreglado, subiendo a cantar Ya que en los vacíos fueran un milagro Yo barco tu pueblo, marido, ciudad Que el perro turista puede recordar Parque mi cargúare Con queremos a esta madre ¡Valentía! ¡Valentía!